Será una fuerza de estado, líquido contaminado en el estómago, un camino reptiliano, una mala digestión. Y una infancia infinita, un mal colocón, será una mala caída, una prótesis superflua, una estufa con frío, un arranque sin brío, o alguna que otra decepción. Lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón, será una noche de farra, sin cura de resaca, un amor desquiciado, un sentido desahuciado, una ausencia de ritmo, algún que otro algoritmo, una inútil, la verdad, que nadie supo entender. Una metamorfosis caoquiana, un principio de cirrosis, un amante prosaica, una rosa sesgada, el mismísimo corazón del que nos enamoró él, lo que te hace ser tan cabrón. Lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón. Lo que te hace ser tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón, Tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón Tan cabrón, lo que te hace ser tan cabrón